Los cítricos son originarios del sudoeste asiático en una vasta área ocupada por el sud y sudoeste de china donde se han encontrado la mayor cantidad de especies cítricas e innumerable cantidad de especies afines el limón es considerado oriundo justamente de esta área en la argentina la producción se concentra en el noroeste en especial en la provincia de tucumán en la zona de la mesopotamia y en la provincia de buenos aires casi todas las variedades de limones florecen varias veces al año pero la mayoría tienen dos floraciones importantes en ese periodo una hacia fines del invierno y otra a fines del verano en la provincia del chaco una de las variedades que más se adapta es eureka variedad de plantas vigorosas con pocas espinas y de muy buen rendimiento con su producción concentrada en el invierno los frutos son de buena forma y tamaño tienen pocas semillas buen contenido de jugo y un nivel de acidez adecuado esta variedad se utiliza principalmente para consumo en fresco aunque posee buen rendimiento industrial canal 9 visitó un productor fruto y hortícola quien posee una plantación de limones al oeste de la ciudad de villángela yo soy alegre juan de acá de villángela y soy productor de este fruto y hortícola estamos en el consorcio rural número 33 de villángela acá de colonias banco hace paso no es no es habitual ver una producción de de limón y no en esta zona chile la única que tenemos somos nosotros acá los productores estamos acá y en la zona somos 15 más o menos 15 16 productores que estamos que nos están dando dando una mano y cada cual hace algo de granja pollo esas cosas huevos verduras frutas y distintas es que se yo te tenemos batata mandioca y esto hicimos para sobrevivir también a las como viene ahora la mano y acá no estamos acomodando a las circunstancias que están viniendo a tiempos difíciles y cosas así siempre este te da todo el año yo hace seis años que estábamos y cuatro años que está produciendo y todo el año está estoy vendiendo el limón y ahora tiene aceptación si todo se vende todo acá no queda nada se te piden de todos lados yo vendo todo por cajón y por por docenas también se le ha pedido levantó y se lleva todos los años todos los saco para el pan y para la comida no es difícil hay que animarse por supuesto todo acá en la tierra estamos en el país más rico del mundo creo yo que producimos de todo acá y hay leche que se yo de todo lo que granja huerta pescado todo así que el medio que se tiene hambre si el que tiene hambre como no a sembrar unas plantas en su caso producción frutícola y limones si este hacemos cementera baja ahora ahora ya no está el tiempo viste pero el limón es siempre estamos estamos produciendo esto estamos con ganas de meter un poco de mandarina lima esas cosas donde las plantas que fallaron este y probando todo un poco alguna persona en la ciudad que quiere animarse a tener su su huerta su quinta a las afueras de las ciudades es cuestión de animarse es cuestión de animarse y aparte por ahí le podemos dar una mano también nosotros si nosotros aprendimos cómo nos lo hemos enseñado otro también es lo que sea hay a cada productor de hortícola que pueden todos los compañeros están enseñando si nosotros le damos una mano al que quiera producir el sol sale para todos